Damas y caballeros, nos encontramos en la casa matriz de Rockmar, claro, en la calle Fresno 1806 y Don Antonio lo espera por allá en Ávila Camacho 3017, local 17. Rockmar, motos y refacciones para todas las marcas. Bueno, pues ya estamos festejando aquí el mes del amor y la amistad desde la casa matriz de Rockmar y tenemos ofertas extraordinarias para ustedes. Como es el casco Tech X2 805, lo tenemos a un superprecio de 885 pesos, exclusivamente el color rojo. Así como los guantes, los tenemos a superprecio también los guantes Iron Racing rojos, 229 pesos. Ven y visita cualquiera de nuestras dos sucursales y aprovecha las ofertas. Tenemos también por ahí las redes a un precio sensacional de tan solo 49 pesos. Ven y visita cualquiera de nuestras dos sucursales. Tienes tu motocicleta de trabajo, pues hay otra oferta para ti, porque tenemos la llanta MRF 909018, que incluye un litro de aceite Securit completamente gratis en tu compra. Visita cualquiera de nuestras dos sucursales en nuestras redes sociales. Entérate de todas las ofertas y promociones. Rockmar Motos y Refacciones. Bueno, pues siguen las sorpresas aquí desde la casa matriz de Rockmar y queremos presentarle ahora toda la nueva línea de cascos Tech X2 2017. Nuevos diseños, nuevos colores, están extraordinarios y siempre los mejores precios en cualquiera de nuestras dos sucursales. ¿Quiere usted enterarse de las ofertas, de las promociones? Antes que nadie, pues visite nuestras redes sociales, porque ahí está toda la información que usted requiere para que la tenga de mano fresca antes que nadie. Ya lo sabe que Rockmar es mucho más que solo una refacción. Lo esperamos en cualquiera de nuestras dos sucursales. Aquí calle Fresno 1806, nuestra sucursal. Visite a Don Toño allá en Ávila Camacho 3017, local 17. Rockmar Motos y Refacciones para todas las marcas.